Estimado presidente, querido Rodolfo, queridas amigas y amigos del fútbol en Costa Rica, señoras y señoras, feliz cumpleaños. Les deseo todo lo mejor en este centenario de la Federación Costaricense de Fútbol. En nombre de la Comunidad del Fútbol Mundial, tengo el placer de enviarles personalmente mis mejores deseos y, por supuesto, agradecerles de todo corazón lo que han hecho por el fútbol en los últimos 100 años. Especialmente por el desarrollo del fútbol tanto en Costa Rica como en su región. Su lema es claro ejemplo de todo esto. 100 años de pasión por el fútbol. Efectivamente, en Costa Rica se vive la pasión por el fútbol. Eso es algo que todos hemos vivido, no solo en las cinco veces que los ticos han participado en los Mundiales de la FIFA, en 1990, 2002, 2006, 2014 y, más recientemente, en Rusia, en 2018. Recuerdo el partido de cuartos de final del Mundial de Brasil, en 2014, en el que Holanda solo pudo pararles en los penaltis. Sin duda fue inolvidable, pero hay muchos más partidos y victorias memorables que podríamos enumerar en las que los ticos demostraron su calidad. Costa Rica es desde hace tiempo una auténtica realidad, no solamente en el fútbol masculino, sino también en el femenino. Queridas amigas y amigos, gracias a vuestro incansable trabajo, la evolución positiva del fútbol costaricense ha sido posible. Desde aquí, quiero mandarles un mensaje personal. En los próximos 100 años, sigan trabajando con la misma pasión y el mismo compromiso. Las próximas generaciones se los agradecerán y, por favor, ofrezcan la oportunidad a todos los talentos, porque ellos serán las próximas estrellas. Por último, quiero felicitarles una vez más. Espero con gran ilusión la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que tendrá lugar en Costa Rica en 2022. Espero con ansias, si las circunstancias lo permiten, mi próxima visita en su hermoso país. Nuevamente, les deseo todo lo mejor y nos vemos pronto. Muy feliz centenario. Chao.